Hola que tal, muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Córdoba Estoy mostrando unas casas residenciales que tienen Ruth Garden Si gustas ver el tipo de fachada, bueno, tenemos una fachada que es un poco diferente a la otra El día que vengas vas a poder escoger la opción que tú quieras Tenemos un cajón de estacionamiento dentro del... en frente de tu vivienda, no se recorre Queda frente a tu vivienda Y estas casas, algo que me gusta es que tiene Ruth Garden Ahorita las vamos a ver en cuanto pasemos El día que vengas te voy a mostrar cómo es el desarrollo, cómo se vive aquí en Tecama, en Ojo de Agua Tenemos Opsos, centros comerciales Tenemos de todo aquí, ya está muy urbanizado la verdad Una puerta de buena calidad, me gusta el tipo de puerta De hecho desde la puerta te fijas qué tipo de desarrollo es Viene con tres chapas de seguridad ¿Por qué? Bueno, muchos dicen ¿Por qué dando seguridad? Solo es para que duerman más tranquilo Un ventanal más grande, muy amplio, buena iluminación Se puede entregar con un kit de seguridad Tiene interfón Cuenta con lo que es su cámara Pero eso lo revisamos el día que vengas Lo que sí se te entrega es el piso cerámico Un piso cerámico Puede variar un poco el color Pero en toda la vivienda se te va a entregar el piso cerámico Viene con pasta texturizada Pasta, perdón Color blanco en toda la vivienda Ya aquí uno le coloca No sé, como esos detalles en la pared que tenemos Se ven muy bonitos estos acabados La mesa Bueno, aquí le metieron una mesa de Ocho Ocho sillas Pero pues Puedes meter una más grande Una más chica Va a depender a lo que Tus necesidades requieran La sala Igual una sala amplia Yo en lo personal Metería una más amplia Unos cojines más anchos Más como de tactopiel O de piel No sé, yo metería algo así Pero no es mi casa Va a ser la tuya Tú vas a decidir Qué vas a meter Medio baño en la parte de abajo Igual viene un pequeño espacio Para que coloque sus plantas Un ventanal Qué bonita iluminación tiene esta casa Es lo que me agrada Esta casa tiene una bonita iluminación Una tranquilidad Muy padre Una armonía Es la palabra En la parte de abajo Se colocó un pequeño Bueno, donde puedes colocar unas botellas No sé Es un mueble Pero no sé Cómo se le podría decir La verdad En la cocina Algo que me gusta Es que viene bien definido Viene su isla Una isla Viene lo que es Su cocina integral Integral en L Su tarja de acero inoxidable Esta estufa Esta estufa Sí va a venir Igual que la cocina Pueden cambiar Algunos colores Algo del diseño Pero así se te va a vender Con tú y la cocina Para que no tengas que buscar Invertir No Ya viene la cocina incluida Esos muebles Los revisamos también Si vienen Pero pues Se va a ahorrar bastante Agua, luz También hay drenaje Gas natural No vas a tener que Traer tu cilindro Ni siquiera O comprar un tanque estacionario Y hay gas natural Dentro de este desarrollo Y pasamos Mira que bonito Ventanal Que grande Y déjame abrir Ahí está Por favor Cerámica Igual en toda la La vivienda Se le colocó Unas paredes Verdes De plástico Para que sea bonito Pero tú lo puedes decorar Como tú quieras En realidad Igual Lavadero Y Calentador de paso Está muy grande Me gusta mucho Porque no vas a tener Problemas de agua De que se te acabó el agua Que tienes un boiler Que gase mucho gas Ya viene instalado Ya nada más Te vas a llegar El primer día que vengas A bañarte Ya sin problemas Sin problemas De que hora Que tengo que llamarle Al plomero Para que me lo instale Porque me lo dejaron Abajo el boiler O que esto Y lo otro Ya nada más Llegas a descansar Mira el tipo De piso cerámico Igual en las escaleras En las paredes Que bonitos acabados En cerámico Le metieron Con su barandal Y subiendo Vas a tener Una pequeña área Para que tú Y tu esposa Tú y tus hijos Tú O tus papás Estén aquí trabajando Un pequeño proyecto Aquí lo hace Sin problemas Guarda los papeles Computadoras Y a trabajar Desde que subes Ya tienes tu área De trabajo O un área De 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 televisión Por ejemplo La primera habitación Quiero que note Los espacios Son muy amplios Caben dos camas Individuales Sin ningún problema Entonces quiere decir Que cabría Una matrimonial Una queen Y con buen espacio Los espacios Para closet Vienen bien definidos Viene el área Para Los closet Bien definidos No tienes Por qué meter Madera acá Ya vienen Bien definidos Esos espacios Para closet El papel tapiz Como te comenté Allá abajo Es a tu decisión Pero le da un cambio A tu habitación Igual si quieres Tomar ideas De aquí Tómalas Pero ve mis videos Tenemos Que se entrega Con este tipo De acabados En lujo Pueden variar Un poco los colores O algún diseño Pero se entrega Con buenos acabados El área De la regadera Igual con su ventanal Para que fluje Fluye el aire Fluja Es una nueva palabra Que inventé Para que fluya el aire Y no tengas inconveniente En los dolores Llegues Te bañes Y se salga el vapor Pasamos Recordemos Pasamos Vemos nuestra pequeña Área de estudio Y ve que bonita Habitación Por favor Pero vela bien Revísala Tienes Esta va a ser Tu próxima casa Y si no Tengo más opciones No te quedes Con la primera Tenemos muchas opciones Más Igual buen flujo Se puede caminar bien Se puede Transitar bien Sin ningún problema Igual de aquí Hacia allá Buenos espacios Buenos espacios Cabe los muros Estos muebles Y tenemos Lo que es el espacio Para tele La cama es grande Y aún así No roba tanto espacio Aquí el vestidor Aquí el vestidor Lo colocaron En esta esquina Queda muy bien Porque no te roba espacio Ayer Igual fue muy amplio Y tenemos Igual Los gabinetes Lavamanos afuera Del baño Por si nada Se quiere lavar Las manos O los dientes Y Este baño Completo También en esta otra habitación La iluminación La ventilación Wow Increíble Me gusta Me gusta Bueno y a ti También te va a gustar Está muy bien Ve Quiero que notes Ese tipo de apagadores Son apagadores Inteligentes Igual Se puede revisar Si ya vienen incluidos Dentro de De la De la Vivienda Subimos Sube Sube Pelayo Sube 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 Y tenemos Un área Una sala Con una televisión Tenemos Lo que es Vidrio templado En la parte de arriba Donde fluye mucho la luz Que en realidad Bueno Un domo Muy grande Muy bonito Bonitos acabados Y tenemos Otra habitación Más Ve el espacio También que vas a tener Oye que Que mi hijo El adolescente Quiere estar independiente Mándalo acá arriba Está completo Buen flujo de Buen flujo de Para transitar De espacios Iluminación Buena altura Para evitar el calor El frío Pues bueno Está pensado en que vivas bien Vivas cómodo Tranquilo Espacio para closet Y baño completo Acabados Buenos acabados Igual la iluminación Sale el aire Entra el aire Sale el aire caliente Entra el aire frío Genial Algo que me gusta de esta casa Es que tiene Ruth Garden Oye Que quiero hacer Una pequeña fiesta Con mis amigos Mis vecinos Bueno No Con los vecinos No Con los amigos Los familiares Vas a tener esa área O que quieres quedar bien Con la novia Y que quieres lucirte Con una comida especial De aniversario Ay papá Vas a estar desfilado Mirad Que bonito espacio Con Ruth Garden Todo ese espacio Lo vas a poder tener tú Aquí se colocó Una pequeña Minisala De espacios Abiertos Pero tú puedes Colocar lo que tú quieras Un asador Una parrilla Lo que tú desees Lo puedes colocar aquí No vas a tener problemas Aquí pones tu asador Tu carne asada Y vas a estar bien Pues Tengo más opciones Si quieres venir a ver esta casa Mándame un mensaje de Whatsapp Con gusto la venimos a ver Tiene casa club Tiene Tiene opción Casa club Para que quieras Si quieres hacer eventos ahí Tiene opción De alberca también No la casa Sino Para los De la privada Tiene opción alberca Y pues es un desarrollo Muy bonito Muy privado Quedo A espera Que me mandes un mensaje Y poderte atender Con gusto Mi nombre es Fernando Córdoba Que tengas Excelente tarde Tiene opción alberca Tiene opción alberca